Música 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 Ferencia parte de la historia del cine de Hollywood con las grandes divas, por eso es que el canto y la belleza de todas estas fotos que estamos disfrutando y que la gente va a podernos seguir en este maravilloso calendario, para que es un verdadero placer estar compartiendo con esta querida amiga de la Casa de los Ciencias. Muchísimas gracias, hoy se cumple un sueño y este es solamente el inicio de mi calendario Porque el próximo año vendré con un concepto y un escrito diferente Gracias y disfruten de todas estas fotógrafas Ahora yo quiero llamar a la persona que te encargó de hacer arte en este juego Robert Innova, mi fotógrafo estrella Que fue el que hizo posible cada uno de estos ganamos Gracias, antes que nada, no me gustan con ustedes Para mí fue un placer, no? Que pudiéramos llamar a un equipo de la gente, por el año Y esto fue algo que desde hace ya 4 años Tú le decías, no, yo, en un caso de un calendario Recuerden que mi calendario lo pueden adquirir solo por 300 pesos y un regalo para que puedan disfrutar de mi belleza De los placeres que me regaló Dios En mi calendario, el Quisper Alta 2012 También puedo, por qué preguntas pueden adquirir a través de mi cuenta de tu libro A su baño, el Quisper Alta Y recuerden que es un calendario súper bonito, inspirado en las primas de Hollywood Vaya a ver aquí una mujer perfeccionada, que es la lección de la época de la poeta Aquí, Debbie Becker, mi querida, mi padre Y me decimos actrices más que podrán disfrutar en mi calendario El Quisper Alta 2012 ¡Suscríbete al canal!